Buenos días, buenas tardes, buenas noches oyentes planetarios de Radio Cernidad y de nuestros fans que nos siguen en el canal de Vimeo y en el canal de YouTube. Les invitamos a que se suscriban porque siempre las entrevistas más críticas no las podemos presentar en YouTube sino en Vimeo porque no nos permite YouTube. Así es que se suscriban a los dos canales y tendrán acceso a toda la información que compartimos en nuestros medios de hacer el programa Reflexiones. Hoy estamos con Paula Guerra. Ella junto a Claudia Andrade y a Lorena Gallardo han sido las mentalizadoras del programa Recibesi que ya tiene algunos años en Ecuador y sé que se están expandiendo y ahora vamos a hablar con ella sobre la importancia de la gestión que está haciendo Recibesi y para entender, para que nosotros entendamos todo el proceso de reciclaje y cómo se debe realizarlo. Entonces le voy a dar la bienvenida a Paula pero vamos a ir a un espacio de música para darles la bienvenida a todos nuestros oyentes y regresamos para continuar con el programa. Ok, estamos de regreso con nuestra invitada Paula Guerra de Recibesi a quien damos una súper bienvenida a nuestros medios de sea la radio, Vimeo, YouTube o si nos escuchan por Facebook, por donde sea o por cualquiera de los podcasts en donde estamos llegando. Paula, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, nos ha tomado un tiempito poder juntarnos pero ya estás aquí finalmente. Te quiero dar la bienvenida y quisiera primero preguntarte qué es Recibesi y cómo llegaron, qué les motivó a ustedes para crear este programa de Recibesi. Perfecto, bueno antes que nada muchísimas gracias Goy y a todos los oyentes de Radio Celeridad por este espacio. Recibesi nace hace siete años, en un proceso de había una ONG chilena que trataba de generar cambios, digamos soluciones a problemáticas en las ciudades a través del uso de tecnología. Entonces convocó a un espacio de reflexión en la ciudad de Quito, hace siete años consolado estratégico en el que en ese momento era Impacto Quito, el espacio de coworking y en donde en una serie de días, estuvimos como dos o tres días de taller, salió la problemática del manejo de los residuos sólidos. ¿El manejo de los qué? Residuos sólidos. Residuos sólidos. O sea, usualmente se dice residuos a todo lo que podría tener un valor adicional después como el tema del reciclaje y desecho es cuando ya no se puede hacer absolutamente nada y tiene que ir al relleno sanitario en el mejor de los casos. Entonces en este grupo de personas de diferentes profesiones, diferentes edades, debatimos y quedó que era claro que estábamos todos y todas preocupadas cómo se estaba manejando la basura en Quito. Sobre todo en ese momento estaba iniciando el proceso de contenerización, es decir, los contenedores grandes que vemos en varias partes de la ciudad y estos contenedores no te estaban ni diciendo a la gente clasifica los residuos, sino te decían pon todos los residuos que quieras en cualquier momento del día, pero también comenzó a generar un estrés en los recicladores de base, que te voy a contar quiénes son, que es el, digamos, el grupo social más vulnerable de la cadena de residuos. Al momento que la gente deja la funda fuera de su casa, el reciclador y la recicladora de base pasan antes del camión de la basura para recuperar lo que pueden... Los ex minadores, ahora se les llama recicladores de base. Entonces, en el Ecuador existen más de 20 mil, en Quito estamos hablando de aproximadamente 3 mil 500, estos datos pre-pandemia. Ahorita sabemos que existe una gran cantidad de gente reciclando en la calle por la crisis económica, por la cantidad de gente de comodidad humana, de migración que tenemos en el país. Entonces, estos contenedores, al ser de un metro cincuenta de altura, no permitían que el reciclador y la recicladora puedan entrar a sacar el material. ¿A qué contenedores te refieres? A los contenedores que tenemos en Quito, los colores de color gris, que están en la parte norte, la parte sur de la ciudad. ¿Son contenedores puestos por el municipio? Por el municipio, sí, sí. ¿Y la intención de esos contenedores es...? Limpieza, 100% limpieza. O sea, que todo el mundo bote su basura en esos contenedores. Exactamente, exactamente, hasta que pase el camión de la basura, que es el emaseo, y se lleve el residuo. El problema es que la altura de esos contenedores no permitía que el reciclador pueda reciclar, o, digamos, recoger los residuos reciclables, y había muchísimo trabajo infantil, porque eran los niños y las niñas las que tenían que entrar al contenedor a sacar el material. Entonces, eso convoca, digamos, a este grupo de personas, y ahí empezamos a dar una idea de cómo poder solucionar. Y esta ONG chilena, llamada Ciudadanía Inteligente, nos financió 300 dólares. Ese fue el capital semilla. Y con esos 300 dólares, hicimos la primera versión de la reciap, que era a través de un desarrollo tecnológico, en este caso el aplicativo móvil, poder conectar al reciclador de base de la ciudad con la ciudadanía, para que el ciudadano o la ciudadana separe los residuos de su casa, y antes de que pongan el contenedor o entregue al camión de base. Entonces, ahí se paró la cosa, no sé si es. No importa. Ok. Entonces, comenzamos a generar la primera aplicativo. Tuvimos un proceso de voluntariado que hoy, de aproximadamente cinco años voluntariando, nos reuníamos todos los días martes, más de 30 personas en las mejores épocas, digamos, de voluntariado recibes, y en donde ahí salió el nombre, en donde a través del voluntariado pudimos desarrollar el aplicativo móvil, porque no hay ningún aplicativo móvil que te salga por 300 dólares, y comenzar a generar esta idea. Necesitábamos desarrollar un proyecto piloto para probar lo que queríamos hacer, que la ciudadanía cambie la manera de pensar, que la reconozca al reciclador y a la recicladora de base. Y en ese momento, esto fue antes del terremoto de la zona de Manaví, lo digo antes porque hicimos el primer crowdfunding para poder financiarnos la implementación del proyecto piloto. Y nadie cachaba lo que era el crowdfunding, el tema de donaciones, etcétera. Todavía éramos como una comunidad que recién estaba empezando a entender cómo a través de la tecnología se podían hacer varias cosas, incluida la donación de dinero. Pero logramos para nosotros un éxito, logramos recuperar más de 7 mil dólares, y con esos 7 mil dólares implementamos el primer proyecto piloto en la República del Salvador, en la ciudad de Quito. Y empezamos con... A ver, a ver, en la República del Salvador. Ah, en la calle. En la calle, en la República del Salvador. ¿Qué puedo decir? Eso es próximamente. No, mentira. En la calle, en la zona de la República del Salvador, en la ciudad de Quito. Y empezamos a identificar a los recicladores de las recicladoras de base, capacitarlas, ayudarlas a que se creen una asociación, que puedan trabajar colectivamente, en presentarle al reciclador y a la recicladora a la ciudadanía, ¿no? Y en ese momento todavía trabajábamos, como era antes del mundo, personal, puerta a puerta, tocando, nos unimos al colegio Benalcázar, a diferentes entidades y grupos del sector, ¿no? Y ahí lanzamos el primer... Lanzamos Recibesi y comenzamos a generar esa movilización ciudadana. Y empezó a haber muchísimos pedidos de ciudadanía, digamos, con comités barriales, organizaciones, universidades, que decían, yo también quiero tener Recibesi en mi barrio. Y comenzamos a tener nuestro primer reto, que era cómo poder lograr financiar esos pilotos o esas implementaciones de los diferentes barrios. Entonces, implementamos el siguiente en La Floresta, con apoyo de la Universidad Politécnica Nacional, en donde contamos con los estudiantes, con recursos para poder tocar puerta a puerta y poder comenzar a trabajar. Y después en la calle de la González Suárez, con la Universidad de San Francisco. Pero después ya no podíamos, o sea, la capacidad operativa era muy limitada porque no teníamos la cantidad de sponsors para la cantidad de pedidos que teníamos. Entonces, comenzamos a pensarle cómo poder escalar y que puedas brindar este servicio, la gente pueda conocer al reciclador de base, pueda saber qué significa Recibesi, utilizar el aplicativo móvil, entregarlo, tener métricas, sin tener que depender del puerta a puerta y de estos sponsors constantemente. Entonces, ahí comenzamos a potenciar la Reciab y justo yo siempre digo que Recibesi es un conjunto de trabajo de buenas intenciones, buena vibra y también de mucha suerte. Ganamos un concurso del reto urbano, se llamaba, financiado por el BID, en conjunto con Impacto Quito, que trataban igual de resolver sus problemas de la ciudad, y ganamos el reto para manejo de residuos sólidos, 10 mil dólares. Con esos 10 mil dólares comenzamos a trabajarle y a potenciarle a nuestra Reciab. Sacamos la segunda versión de la Reciab muchísimo más mejorada ya con el trabajo que habíamos venido haciendo en campo. Y después, justo antes de la pandemia, tuvimos la suerte de tener igual, ganar un concurso con el PNUD de las Naciones Unidas en un laboratorio urbano de innovación urbana, así se llamaba, para tratar de identificar cómo poder llegar con mejores mensajes a la ciudadanía, a través del aplicativo móvil. Qué mensajes son los que les llegan a nuestro público objetivo, los colores, la forma de comunicar, si es que les gusta a través de correo electrónico, a través de la app, a través de un pop de mensaje, etcétera. Y logramos perfeccionar la Reciab a través de estos, digamos, testeos con la gente. Y justo llegó la pandemia. Llega la pandemia y nosotros ya estábamos con un aplicativo móvil que había sido probado, que había sido mejorado. Y eso hace de que se disparen nuestra cantidad de usuarios. Nosotros entramos a la pandemia, me atrevo a decir que tal vez con unos 1.500 personas, digamos, que se habían bajado el aplicativo. Y terminamos el primer año, el 2021, el 2020, perdón, con más de 8.000, 9.000 personas que se habían bajado el aplicativo móvil. Entonces, ahí también nos ayudó muchísimo porque los recicladores de base no fueron considerados como empleados, digamos, esenciales. Estoy buscándole al aplicativo. Al aplicativo. Y lo puedes buscar en cualquiera, es gratuito para Android y iPhone. Sí, yo le había instalado, pero creo que de los primeros que tuviste. Y no, no cuadré. Entonces, yo me conecté directamente con el reciclador. Ah, ya. Sí. Pero te invito que ahora, porque ahora puedes ganar puntos, te voy a contar. Ahorita está súper avanzada la plaza. Ya me voy a volver a bajar. Y entonces, ahí comenzamos a, los recicladores no fueron considerados como empleados fundamentales y tuvieron que estar encerrados tres meses en sus casas sin poder reciclar, con problemas económicos altísimos. Pero al estar confinada la gente, la ciudadanía, se dio cuenta cuánta cantidad cantidad de basura, de residuos, genera el día a día. Porque tú vas dejando tus residuos, te vas al colegio, te vas al trabajo, te vas a la universidad, te vas a ta, 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 ta. Y llegas a tu casa y hubo una pequeña fracción. Pero al estar confinados tantos días, la gente comenzó a darse cuenta de cuánto estaba produciendo. Entonces, la gente nos describía, nos decía, ¿qué hago con mis residuos reciclables? O sea, tengo una cantidad que me duele el corazón, ¿qué hago? Le decíamos, espérate hasta que el reciclador de base esté listo para salir a trabajar. Y la respuesta de la ciudadanía fue increíble. Y eso fue lo que nos motivó a decir, por ahí tenemos que ir. Porque la gente, la gran mayoría de nuestros usuarios, se esperó meses para poder entregar los residuos reciclables a los recicladores de base. Apenas salimos del confinamiento y los recicladores volvieron a las calles, nosotros avisamos a través de los aplicativos móviles y empezó esta unión y esta conversación entre ciudadanía y reciclador de base. Como métricas generales, digamos, una persona, un reciclador de base que está en la base de datos de la RECIAP, incrementa aproximadamente 300% la cantidad de residuos que recolecta. Pero ese porcentaje de residuos también tiene un impacto en la eficiencia de su trabajo. Porque no está metiendo las manos en una funda de basura con varias cosas contaminadas, exponiéndose a tener, digamos, problemas de salud, sino que también le está ahorrando tiempo porque ya no tiene que pasar muchas horas clasificando. Y ese tiempo después es puesto para ya sea las labores de la casa, las labores de los niños, de las niñas, pero también el tiempo para ellas. Porque en el Ecuador, en Quito, la gran mayoría de recicladores son mujeres. Estamos hablando más del 70% son mujeres. Entonces hay un tema de género muy anclado al sistema de recolección informal de los residuos reciclables. Y entonces eso hace de que el reciclador y la recicladora tenga una mejor calidad de vida por la cantidad de residuos que recupera, pero también por tener una eficiencia en la prestación de ese servicio y tener un acceso seguro al material. Y bueno, continúa el trabajo de recibecia. Ahí empezamos ya nuestras primeras colaboraciones con el sector productivo, justamente con las empresas que ponen productos de consumo masivo. Ejemplo, bebidas, comida que tienen empaques y envases que son reciclables. Y comenzamos a testear cómo poder motivar que la ciudadanía comience a separar los residuos en su casa y que estas empresas, de cierta manera, estén interviniendo en la operación y en el costo de la operación de recolección diferenciada. Ahí también, después de la pandemia, el pedido de la ciudadanía fue, yo quiero que un día a la semana, un día al mes, venga a recibecia y se lleve todo el material que tengo reciclado. Y ahí es muy importante de mencionar que en nuestro aplicativo móvil tú tienes dos maneras de poder reciclar. Una manera que es la gratuita, que llamamos freemium, que es justamente a través de un mapeo colaborativo. En este momento tenemos a más de 1,600 recicladores de base mapeados en el aplicativo móvil. Eso quiere decir que cualquier persona puede subir la información del reciclador de base de su barrio. Es decir, te piden una serie de información, nombre, teléfono, qué día recicla, qué materiales recoge, si es que te permite o no te permite tomar una foto. Subes esa información y esa información, dependiendo del lugar en donde tú estés, a través de tu posición georreferenciada, el aplicativo móvil te conecta con el reciclador de tu barrio. Y tú le puedes llamar, le puedes decir, hola Paula, venga a recogerme el material día de hoy, yo sé que usted está en su ruta, le conoces, le entregas y ganas puntos por cada entrega que después puedes canjear por premios. La segunda forma de poder reciclar es justamente contratar el servicio de recolección diferenciada como Recibesi. Nosotros contratamos a asociaciones de recicladores de base, pagamos por el servicio, por prestación de servicio y se les entrega el material gratuito. ¿Cuál es la gran diferencia? Que a través del servicio de Recibesi programado te podemos llevar todo tipo de residuos reciclables. Vidrio, tetrapac, metales, etc. El vidrio es uno de los residuos más nobles para reciclar, porque puedes utilizar, puedes meterle dentro del ciclo varias veces, pero es uno de los residuos que menos se recicla en el Ecuador. Porque el precio de comercialización es muy bajo todavía, a pesar que ahorita ya las empresas responsables del vidrio están tomando acciones muy interesantes para que el material sea cada vez más interesante en términos de comercialización. Pero también, si es que no está bien entregado, puede ocasionar cortes a los recicladores de base. Y el tetrapac, a pesar que sí se recicla en el Ecuador, muchos de los recicladores de base no conocen que se recicla en el Ecuador y no tienen el contacto con las empresas recicladoras tetrapac. Entonces, en términos de costo-beneficio, porque el reciclador y la recicladora de base tiene una economía de subsistencia, una economía diaria, coge lo que es más apetecible. Botellas de PET, papel, cartón y todo tipo de plástico. Entonces, a través del servicio diferenciado de Recibesi, el servicio premium que le llamamos, nosotros recolectamos todo el material y contactamos a estas asociaciones de recicladores con las empresas recicladoras para que puedan comprar estos materiales, que son más difíciles de comercializar. Y bueno, ahora tenemos también en nuestra cartera de comercialización y portafolio de servicios todo el trabajo con las empresas de consumo masivo. Estamos trabajando ahorita ya con Coca-Cola, estamos trabajando con Tesal, estamos trabajando con Cervecería Nacional, con Tetrapac, de poder educar a la gente, poder comunicar a través de nuestro aplicativo móvil que se recicla, que no se recicla, cómo entregarlo, hacer reciclatones, rutas del reciclaje. Ahorita por el mundial tenemos unas rutas del vidrio gratuitas para comercios, hoteles, en donde se consume gran cantidad de vidrio y estamos diciéndole a todos los comercios, guarda y nosotros vamos a pasar recolectando, inscríbete a través de nuestro código QR, generamos la ruta y recolectamos el material. Entonces, de esta manera, lógicamente permite a través del aplicativo móvil y la tecnología nos permite escalar. Y es ahí en donde estamos en este momento. Hemos sido seleccionadas, una de las pocas startups seleccionadas de Latinoamérica para entrar a Perú en un proyecto que lidera el Ministerio de Producción del gobierno peruano, que es justamente poder tener estos emprendimientos para las soluciones de diferentes problemas. Entonces, Recibesi es una de las empresas que ha sido seleccionada. Estamos por iniciar operaciones en el mes de enero y tenemos ahí, digamos, el apoyo del gobierno peruano para el proceso, como ellos le llaman, de soft landing, que es de poder comenzar a generar la empresa, a contactar a clientes y comenzar a llenar la información de los recicladores de base en la Reciap, etc. Y también estamos próximos también a entrar, esperamos que en el segundo trimestre ya hemos sido ganadoras y por eso lo podemos mencionar, a un proyecto con cervecería nacional en República Dominicana, en donde vamos a entrar con el proceso también con la app, con todo el sistema, el sector vulnerable dentro de la cadena de residuos, en la retornabilidad y en el reciclaje del vidrio. Entonces, por ahí vamos, Goy, ha sido un proceso de siete años. Muchas veces quisimos botar la toalla. El voluntariado es muy duro, no somos todavía una cultura de voluntariado porque tienes que ver satisfecho todas tus necesidades para poder tener espacio y tiempo para voluntariar. Pero las tres, Claudia, Lorena y mi persona, nos mantuvimos durante estos años también porque las tres trabajamos en basura, venimos trabajando en residuos muchos años, en mi caso más de 15 años y sabíamos que era un tema de militancia. Y por eso nos hemos logrado mantener. Ahora, bueno, a través justamente de nuestro modelo de negocios y de la monetización que tenemos en este momento, permite sostener un equipo de trabajo que es el que estamos ahorita operativamente para poder seguir creciendo y, digamos, solucionando los problemas de residuos en el Ecuador y en América Latina. ¡Wow! Realmente, qué admirable. Estoy llena de admiración por ustedes, la verdad, con lo que me cuentas. Y yo lo que quiero es ahora entrar, diguín, o sea, me gustaría meterme contigo a entender el tema del reciclaje porque te cuento una cosa, o sea, podríamos tener mucho el afán de reciclaje pero de lo que conversé contigo hace un ratito me doy cuenta que lo estamos haciendo mal porque no entendemos bien cómo se debe hacer el reciclaje y sobre todo con el tema de las botellas de amor que quiero que profundicemos en esto porque la ciudadanía necesita educarse, que nos eduquen para saber cómo hacerlo bien. Entonces, vamos a ir a un espacio de música y al regreso vamos a hablar ya más en detalle la diferencia entre residuos sólidos, desechos y toda esta cosa para que las personas entiendan cómo es este proceso. ¿Te parece? Entonces, les invitamos a que se mantengan con nosotros, escuchen la música en la radio, en Vimeo y en YouTube, pues, nos da un cachito para volver y recuerden que este programa ustedes lo pueden compartir, pueden comentarlo por el medio social que sea, ya sea que nos escuchen en las plataformas de podcast, que nos escuchen en la radio en vivo o también en nuestros canales de video. El celular de la radio es el 0999-203-203 para Ecuador o 593-999-203-203 para El Planeta. Igual, si es que esto no se lo recuerdan, pues, ingresan a través de radioserenidad.com y ahí está el WhatsApp por medio del cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Regresamos con Paula para conocer mejor este proceso luego de este espacio de música. Bueno, estamos de regreso aquí en el programa Reflexiones de Radio Serenidad y ahora vamos a continuar esta charla con Paula. Yo quisiera, por favor, empezar. No sé cuál es el mejor principio, pero has hablado de residuos o desechos. Quiero entender, que me aclares a mí y a la audiencia, ¿qué es esto de los residuos versus los desechos? Perfecto. Primero te voy a contar más macro a nivel de cuál es la situación de los residuos en el país. En el Ecuador generamos más de 5 millones de toneladas de residuos al año. De esos 5 millones de toneladas, el 60% son residuos orgánicos, es decir, los provenientes de la comida, de la poda de jardines, residuos verdes, que podrían ser compostables y que podrían volver otra vez a la tierra en buenas condiciones. Un 25%, es decir, 1.250.000 toneladas aproximadamente, corresponde a residuos potencialmente reciclables en este momento en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la industria en el Ecuador que puede reciclar o cerrar el ciclo. Reciclar es que ingresa un material, una botella, se la transforma y vuelve a salir, ya sea en otra botella o en manguera o en una tina de plástico, etc. Pero se transforma, es un proceso de transformación. Esos materiales corresponden principalmente en el país a papel, cartón, plástico, que en los últimos años ha crecido inmensamente el mundo del plástico en el Ecuador. Ahí está el tema de PET, está el tema de varios tipos de plástico, ¿no? Vidrio y chatarra. Esos son los principales residuos que se reciclan en el Ecuador, que la industria está implementada para el reciclaje. Y el otro 25%, aproximadamente 25%, un poquito menos, es básicamente residuos que requieren un mayor tratamiento, un mayor manejo del tema de los residuos. Ejemplo, todo el tema de los textiles, la madera o residuos especiales como los de nuestra casa, que pueden ser las pinturas, los aerosoles, los pintagüñas, aceites, etc., que requieran un tratamiento especial. Entonces, todo lo que requiere un tratamiento especial y que no puede ser aprovechado, que no puede ser recuperado, transformado, es un desecho. Y ese desecho es lo que, en teoría, debería terminar en el relleno sanitario del INGA, en el caso de Quito, ¿ya? Lastimosamente, a nivel de Latinoamérica, menos del 5% se recicla bajo sistemas formales de recolección de residuos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de municipios de América Latina no tiene sistemas formales de recolección selectiva, de educación a la ciudadanía, de separación de residuos sólidos en la fuente, y que te permita tener una cuantificación y un sistema formal para que suceda eso. ¿Qué es lo que pasa en América Latina y en los países en bienes de desarrollo? Es que tenemos un gran sector informal. Ese sector informal, en el caso de Ecuador, son los miles de recicladores de base. Más de 20,000 personas, 20,000 familias, que se dedican a recuperar el residuo antes de que pase el camión de recolección, que en este caso, en la ciudad de Quito, es la empresa del EMACEO. Este reciclador de base, al estar en la informalidad, no tiene las condiciones adecuadas para recuperar más y mejor, y tampoco se cuenta con esa data a nivel diario, a nivel mensual, a nivel anual, para saber cuánto en verdad se recicla en el Ecuador. En el año 2015 se hizo un estudio en el Ministerio del Ambiente para poder identificar cuánto en verdad se está reciclando en el país y cuánto de ese material está viniendo de los recicladores de base. Y lo que se sacó fue que del universo que puede ser del reciclado, que estamos hablando de más de un millón de toneladas, tan solo termina en la industria del reciclaje un 25%. Es decir, un 75% de lo que tiene potencial a ser reciclado todavía termina en el relleno sanitario. De ese 25% que sí entra a la industria de reciclaje nacional, más del 50% es por los recicladores de base. Entonces, los y las recicladores de base son las que proveen el material para que exista una industria de reciclaje en el país. Sin embargo, son personas que no son reconocidas ni por la ciudadanía, ni por los gobiernos, ni por la industria. Y es ahí en donde nace Reciclaje, para tratar de solucionar esta problemática. Problemática de que hay muchos residuos que pueden ser reciclados y que no están entrando a la cadena de reciclaje. Problemática de que hay municipios que no prestan el servicio de recolección. Problemática de que los recicladores de base que prestan el servicio de recolección diferenciada no están siendo reconocidos por parte de la ciudadanía de ningún actor. Entonces, ResiVesi genera la ResiApp para conectar a todos los actores de la cadena de residuos. Y ahora tenemos, dentro de los actores principales, estamos con municipios, tenemos nuestro primer trabajo con la empresa de aseo de Cuenca, nuestro primer contrato con la EMAC, que para nosotras era nuestro sueño, porque era lo que queríamos entrar con un municipio, queríamos entrar al municipio de Cuenca, porque es el municipio que mejor maneja los residuos sólidos a nivel nacional. ¿Mejor que el de Loja? Mejor que el de Loja. Tiene una institucionalidad muy interesante. La EMAC es una empresa realmente, me atrevo a decir que es una de las mejores empresas públicas de Latinoamérica en términos de residuos sólidos. Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando con la EMAC, con el caso del municipio, estamos próximas a firmar también convenios con algunos otros municipios del país. Tenemos con la ciudadanía, que son los generadores, con los recicladores de base, con la industria de reciclaje y con las empresas que ponen el material en las perchas. Porque también existe una responsabilidad por parte de estas empresas, a nivel mundial se llama responsabilidad extendida del productor, en donde te dice que la empresa que pone un producto en el mercado tiene que hacerse responsable de que ese productor, que ya se genera un residuo, pueda ser recuperado para su reciclaje o su disposición final. Pero lógicamente nosotros estamos viendo también más allá. El reciclaje es lo último que deberías hacer. Para primero, ahí tienes que, en verdad, reducir la cantidad de residuos que tú generas. Y en eso también apoyamos a través de nuestro aplicativo móvil a, en verdad, pensar si es que necesitas tener tantas fundas plásticas en tu casa, no llevar las fundas, utilizar todo lo que sea reusable, etcétera, etcétera. El reuso, que es la segunda, y ahí tenemos un tema de... Estamos trabajando muy activamente en promover la retornabilidad de los envases. Tanto las... Por suerte, siempre decimos por suerte, porque ahora la gran mayoría de las grandes empresas a nivel mundial tienen dentro de sus objetivos 20-25, 20-30, de tener la gran mayoría de su portafolio en botellas retornables. Porque a eso le exigen... ¿Qué tipo de botellas? ...vidrio o de PET, del PET duro, que te permite entregarle nuevamente al tendero o a la tendera para que pueda ser rehusado N cantidad de veces. Entonces, cada vez se está penalizando más a las botellas de un solo uso. Porque el mundo ya cambió, está cambiando la gente, los jóvenes ya no te compran eso. O sea, quieren... Cuando los jóvenes, los millennials, los centennials, te cuestionan de dónde viene el material, quién lo fabricó, si trabajó con condiciones dignas y dónde termina ese producto. Entonces, las empresas tienen que estar... Proveer esas soluciones a esas interrogantes y esas respuestas a esas interrogantes. Entonces, ahorita la gran mayoría de los clientes con los que estamos trabajando nosotras están promoviendo esa retornabilidad y se empata perfectamente con el objetivo de Recibesi. De que exista una circularidad en el producto que está puesto en el mercado. Que tú sepas que ese producto puede ser rehusado y que tienes todo el canal para poder ser rehusado y que por último puedas ser reciclado y que tienes todo el canal para que puedas ser reciclado. Entonces, nosotros estamos súper contentos porque creemos que estamos en un perfecto momento para hacer ese match con las empresas que ponen productos en el mercado con la ciudadanía para poderlas educar y ahora a través de la Reciab tú ganas puntos por utilizar retornables. Trabajamos sobre todo con las botellas de agua San Felipe que es increíble, no es por ser propaganda, pero es una empresa que está pensando, es una empresa muy pequeña, pero que tiene la capacidad de pensar muy, muy, muy grande y han sido como que los pioneros en muchas cosas y en el tema de la retornabilidad nos encanta porque están todo el tiempo pensando cómo manejar mejor mi sistema de producción y mi portafolio de productos. Y eso, eso de manera general, pero entonces tienes una gran variedad. Y a lo que voy es que nosotros tenemos que potenciar que la gente utilice la menor cantidad de los residuos posibles y en ese sentido, al momento de, o sea, comenzando por los envases pequeños, ¿no? De leche, de yogur que te viene, el envase, el sorbete, el plástico que envuelve el sorbete y la etiqueta y todo esto son diferentes tipos de plástico. Entonces, un plástico es el del envase, otro plástico es de la etiqueta. Otro material tipo aluminado es el de la parte de arribita que después le metes el sorbete que ahora cada vez son menos de plástico pero que tiene otro material y el sachet de donde viene el sorbete es otro material. Entonces, en un producto que te cuesta 50 centavos al consumidor tienes seis tipos de materiales que tienen que ser de cierta manera gestionados. Entonces, al momento que en iniciativas te dicen ponga todo el tipo de plástico en una sola botella y después esas botellas van a poder ser retransformadas en algo más, nosotros siempre por el mismo sentido de que la gente comience a cuestionarse qué es lo que está consumiendo, nosotros decimos no las mezcles porque hay diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de materiales y no todo puede ser reciclado en la misma máquina. No es que existe una máquina multitask, multifusión que pueda reciclar todo tipo de plásticos, no. La ciencia y la tecnología en el reciclaje han mejorado muchísimo, pero la tecnología está especificada para tipos de plásticos. Tanto es así que digamos en los grandes países ahora ya tienes en unas plantas de separación tienes hasta inteligencia artificial que te permite a través de digamos de sensores y de luz infrarroja de poder identificar los tipos de plástico que están yendo en esa cadena y separando porque no todos los plásticos pueden ir en un mismo sistema de reciclaje. Entonces en conclusión es fundamental ponerle conciencia a lo que una persona está consumiendo fundamental poner conciencia a todo lo que estás poniendo en el tacho de basura porque mucho de lo que pones en el tacho de basura común puede tener una doble vida a través del reuso o a través del reciclaje y ponerle conciencia que una vez que tú clasificas los residuos porque tenemos muchísima gente que dice yo sí reciclo ay ay ¿cómo recicla? Yo simplemente dejo la funda afuera de mi casa y ahí el camión de la basura le mezcla con todo pero ahí tienes una responsabilidad porque ya hiciste el trabajo ya te capacitaste ya te educaste cambiaste el hábito en tu casa clasificaste los residuos asegúrate de que esos residuos te llegan en un final feliz conéctate a través de la reciap identifica el reciclador de base entrégale el material para asegurarte que ese residuo no se va a mezclar con todos los otros tipos de residuos y no va a terminar en el relleno sanitario sino si ya hiciste todo lo anterior garantice el final feliz del trabajo que ya lo hiciste en tu casa en tu negocio en tu colegio en tu trabajo entonces a eso le motivamos a la ciudadanía wow ahora me vas a tener que explicar a ver yo quiero ser una persona totalmente ignorante del tema del reciclaje no sé cómo reciclar no se sabe qué debo hacer quiero que me lleves en el proceso de la mano para entender cómo se debe reciclar qué se debe reciclar por ejemplo te he oído hablar de las plásticos de las botellas del papel de los cartones pero no te he oído hablar de las latas de los corchos de los aluminios y ese tipo de cosas entonces después de este segmento de música al cual vamos en este momento vamos a conversar de esto ¿te parece? perfecto regresamos en breve ok estamos de regreso con Paula vamos a hablar ahora sí la ignorancia total necesito que me guíes en qué debo hacer para reciclar porque nosotros hemos venido haciendo esto de las botellas de amor pero claro poniendo todo todo lo que es plástico vamos metiendo ahí de todo tipo de plástico inclusive estos residuos de aluminio de los cigarrillos de todo ese tipo de cosas entonces la verdad es que sí quisiera saber cuál es el proceso adecuado para reciclar si hay recicladores específicos de otro tipo de cosas que no hace recibesi y por favor ilumíname perfecto gracias y tu pregunta es la que tiene el 99.99% de la ciudadanía no solo del Ecuador sino de América Latina porque no tenemos una cultura del reciclaje y justamente aquí está enseñando la pantalla aquí está la reciap exacto ahí se pueden bajar en la reciap y abajo en la última parte de la reciap tú vas a encontrar la guía de materiales y aquí te va diciendo por tipo de materiales qué es lo que se puede reciclar y qué es lo que no se puede reciclar entonces en el ejemplo del cartón los cartones que te dice que el corrugado el prensado las cartulinas del craft etcétera puede ser reciclado pero lo que te dice que no puede ser reciclado son los cartones que están encerados usualmente de los que tienen cosas para llevar o sea lo que te está diciendo el tema de los desechables que usualmente vienen con comida y que tienen una capita de cera que tú le puedes ver muy fácilmente esos de ahí no se pueden reciclar o el tema de los residuos que están los cartones que tienen mucha grasa ejemplo una pizza la pizza que se queda del cartón abajo con muchísima grasa no le pagan bien al reciclador de base no se lo van a llevar pero hay alguien que puede reciclar eso sí 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 se puede reciclar pero tendrías que ir a donde está la planta de reciclaje que en el caso de Quito está en el sur sur de la ciudad o en Guayaquil ahí tienes la mayor cantidad de plantas de reciclaje en donde te van a aceptar ese material pero aquí lo que nosotros digamos a través de esta guía de recibes y que es súper importante de mencionar de la reciap son los residuos que se va a llevar el reciclador de base porque como no tenemos un servicio formal por parte de la empresa de aseo de recolección diferenciada son los miles de recicladores que están brindando ese servicio pero estás caminando varios kilómetros al día en lluvia en sol en truenos en lo que sea y tú vas a el reciclador de base va a coger solo lo que va a poder vender y lo que no va a poder vender no lo va a recoger entonces en esta guía es lo que nosotros te decimos que es lo que sí se va a llevar el reciclador de base que ya sabes que hay una comercialización mucho más ágil más fácil hay ciertos tipos de residuos como ejemplo el PVC que viene en tema de las tuberías especialmente o hay algunas etiquetas de algunas bebidas que son de PVC el PVC no se puede reciclar ni aquí ni en ninguna parte es súper difícil de reciclar y si entra un PVC en una planta de reciclaje de PET se fregó la planta la máquina y todo ese bache de reciclaje porque contamina todo muy rápido ponte hay otro hay otro material que residuo que es súper difícil de reciclar que es el PS que es un plástico que es ya les voy a contar con más detalle de lo que significa este tipo de plástico pero que hay ciertos tipos de residuos que no de materiales que no se pueden reciclar fácilmente hay otros que sí y que el reciclador de base no se va a poder llevar como por ejemplo los eléctricos electrónicos electrodomésticos en donde tienes un potencial de reciclaje porque tienes adentro digamos materiales valiosos tienes metales preciados hasta oro en el caso de los celulares y que requieres para poder desmantelar y desarmar y sacar requieres una tecnología especial en muchos casos en varios países en vías de desarrollo en especial en África la misma gente es la que saca este tipo de materiales preciosos pero exponiendo su salud de una manera extremadamente alta porque tienes que combustionar para que salga entonces sale una cantidad de vapores y de gases que estás básicamente contaminándote entonces aquí en Ecuador existen ya empresas certificadas y calificadas y gestores calificados para residuos especiales como estos residuos que te estoy comentando eléctricos, electrónicos electrodomésticos para neumáticos en fuera de uso para envases de agroquímicos para pilas baterías etcétera ese tipo de residuos que son no son tan fáciles de poder gestionar pero que si se pueden gestionar existen ya una serie de empresas en el Ecuador y lo interesante es que las políticas que se han desarrollado que todavía faltan muchas más por desarrollarse pero que las que se han desarrollado se enmarcan en esta responsabilidad de extender al productor en donde empezó el gobierno direccionando estos residuos especiales entonces ahora en el caso de los neumáticos fuera de uso todas las empresas productoras distribuidoras importadoras de neumáticos en el país tienen que encargarse de la recolección diferenciada de cumplir la meta de recuperación reportar a los diferentes ministerios y eso ha generado de que exista una industria de reciclaje porque ya tienes material prima para cual poder digamos aprovechar y siempre me gusta mencionar en el caso del PET desde el año 2012 hace 10 años tenemos un impuesto redimible en las botellas PET es decir que el consumidor paga dos centavos adicionales en la botella para que pueda ser comercializada de manera interesante y que se pueda reciclar la mayor cantidad de PET y fue un éxito obviamente hay muchos puntos que mejorar sobre todo en términos de doble facturación de ingresos de botellas de Perú de Colombia de gente que siempre quiere jugar Barcelona con el código de jugar ahí mover las cartas para mejor beneficio pero lo que hizo este impuesto redimible es que se genera una industria de reciclaje en el país del PET entonces ahora tenemos industrias de altísimo nivel tecnológico puestas en el Ecuador que antes hubiera sido muy difícil de pensar porque nuestro capital digamos nuestra cantidad de residuos que generamos es muy baja comparada con todo el resto de América Latina y tenemos también una diversificación de los residuos en términos de que cuando hablas con los recicladores de base te dicen antes del impuesto redimible a las botellas PET no comercializaban casi nada de plástico y en el caso ni siquiera recogían el vidrio pero al momento que se implementa el impuesto redimible a la botella PET se crean logísticas de recolección en todo el país y yo siempre hablo que no son los recicladores de base solamente sino es un ejército del reciclaje porque son las amas de casa son los colegios que recogen el PET son los cuidadores de los vehículos las empleadas domésticas todo el mundo comienza a recuperar el PET para poderlo canjear por los dos centavos y hace que las industrias de reciclar tienes diferentes sitios digamos hay varios centros de acopio a nivel nacional que están certificados pero cualquier reciclador de afuera de la calle te compra el material porque ya hay un valor comercial sabes que hay un alguien te va a pagar eso entonces hizo que las industrias implementen varios centros de acopio que pongan vehículos de recolección en todo el país pero el vehículo no iba solo a regresar con el PET o no iba a ir vacío entonces comienza a recolectarse otro tipo de residuos y es ahí en donde la industria del reciclaje del país cambia porque se crea un ejército del reciclaje pero también una economía del reciclaje una infraestructura del reciclaje pero igual todavía no me dices como yo ignorante no sé que reciclar como reciclar explícame yo tengo aquí compro mis funditas compro mis funditas unas de plástico otras de unas fundas que me regalaron en serenidad ahí de nylon o de que que también serán ya yo llevo y traigo mis groceries o sea tengo vegetales papel higiénico tengo carnes que vienen en bandejas de plástico tengo latas tengo aceite de oliva lo que sea ok consumo que hago como reciclo pero lo primero que nosotros te decimos es tratar de lavar todo lo que quede en los envases que se yo el yogurt la leche todo lo que pueda quedar la coca cola lo que tú quieras que te quede en el envase enjuagarlo y tratar de comprimir el envase o sea aplastarle ya para que para poder ahorrar volumen para ti para tu copio en tu casa y para el reciclador y la recicladora cuando lo recupere ¿cuántos tachos de basura debo tener en mi casa? mira en mi casa yo tengo dos dos ya el de tres perdón tres yo tengo residuos orgánicos que entrego a otra empresa que es en mi caso es Anuna que es una empresa que adoro que recolecta todos los residuos orgánicos un día a la semana tengo el de los residuos normales a ver ¿qué son los residuos orgánicos? los residuos orgánicos todo lo que proviene de la cocina en mi caso porque no tengo un jardín entonces la fruta los vegetales todos los desperdicios de comida de comida ya de ahí tienes el tengo el tacho común que es el que después se va a ir en el camión del emaseo ¿qué portas ahí? digamos papeles higiénicos y los pocos productos que no se pueden reciclar que te menciono porque en mi casa si tratamos de utilizar todo lo que es me voy a las tiendas de granel yo llevo las fundas reusables siempre se las compras tengo mis jabas de agua retornable etcétera y los reciclables en los reciclables en mi caso yo los pongo en la mismo tacho porque los manejo adecuadamente pero tú puedes separar tal vez un tacho de papel y cartón porque para que no se te moje para que no se contamine con nada más y otro otro de envases en general plásticos metales que serían como que las justamente las latas ponte si abres una lata de tomate esa lata la enjuagas metes la la tapa le metes adentro porque está repleta de filitos y esos filitos pueden cortar la mano del reciclador entonces ponte el tema de las fundas la gran mayoría de fundas se pueden reciclar las que no se reciclan son las que la haces así y se rompen inmediatamente sabes las que se rompen rapidito solamente les jalas así se rompen que son usualmente transparentes esas no se reciclan pero de ahí todo el resto se puede reciclar ahora les meten una botellita y eso no nunca botella le pones en tu tachito en tu bolsita ¿qué pasa con la campaña de las botellas de amor por ejemplo que están haciendo de mete todos los plásticos añadiendo lo que te comento es que hay diferentes tipos de plásticos entonces tengo entendido de que ellos tienen una tecnología desarrollada para poder fundir todo eso y hacer temas de construcción tengo entendido que todavía no funciona en el país y que tienen almacenado el material pero para nosotros en la lógica de Recibesi es no mezclar porque la industria del reciclaje si es que termina en la planta que es de esta empresa perfecto pero si no termina en esa planta de esta empresa tanto plástico metido en una botella nadie lo va a sacar porque no es eficiente entonces ¿qué es lo que debe ser? pongo un tacho donde pongo todo tipo de plástico y ahí ellos escogen qué plástico va a dónde exactamente eso es lo mejor eso es lo mejor en mi caso yo pongo en un mismo lugar papel, cartón plásticos, metal todo y en mi caso tenemos el metal también se recicla todo lo de metal latas desde las de cerveza hasta las de conserva hasta las de comida todo, todo, todo todo metal se recicla el vidrio también se recicla el vidrio lo único que pedimos es que si se rompió el vaso se rompió la botella no la pongas para que coja el reciclador de base sino ponlo para el tacho normal de la basura pero siempre envuelve en papel ya sea el papel digamos de toalla de la cocina o papel periódico que cada vez hay menos porque hay menos gente que lee el periódico pero que proteja porque aún así no recoge el reciclador va a recoger el obrero del emaseo y se cortan las manos lo que la mayor cantidad de riesgo aparte de los problemas de columna y de espalda por el peso del material es el corte de las manos por el mal manejo de los residuos si ese mal manejo de los residuos se puede entregar el vidrio roto explicando vea aquí tengo esta fundita es de vidrio roto cójale así se puede si pero el reciclador de base difícilmente te va a coger eso porque tiene que caminar tiene que cargar porque no tiene un vehículo pero nosotros recomendamos digamos próximamente vamos a tener un espacio manejado por recibesi justamente para recuperar el vidrio en diferentes puntos de la ciudad en donde la gente puede poder ir a dejar el vidrio que no va a poder ser llevado por el reciclador de base porque hay gran cantidad de vidrio y la tendencia es ir es ir hacia el vidrio porque las empresas de consumo masivo van a tener que ir mutando a la retornabilidad al reuso y muchos de ellos corresponden a vidrio entonces lo que hicimos de la ciudadanía es clasifica entre papel cartón plástico vidrio y chatarra que nosotros llamamos que es el metal todo lo que son las latas lo que no se recicla hago hoy papel higiénico servilletas vetado eso nunca le pongas en el camión de reciclaje en la botella porque está sucio ya no quieres que se puede poner en el compost no tampoco tampoco no eso se va directamente al ya bueno pero eso por suerte no ocupa tanto espacio y que con el aluminio por ejemplo me compro un queso crema que tiene esa cosita de aluminio o uso el aluminio el papel de aluminio en la cocina ¿qué haces con el papel de aluminio? el aluminio el papel de aluminio si se recicla pero el otro papelito que es este como que no es 100% aluminio ese es el problema es como tienes una parte de aluminio pero también tienes varios materiales ahí ese hasta lo tengo entendido todavía no se recicla en el país entonces ahí lo que se hace es que esa tapita de aluminio le pones en el tacho normal y el plástico le lavas y le guardas le pones en el lugar de los plásticos pero todo tiene que ir lavado nosotros siempre decimos y eso es el afán de recibes y porque ahí le estás ahorrando trabajo al reciclador de base pero sobre todo estás haciendo que sea más eficiente todo o sea que el reciclador pueda en verdad vender y que la empresa en verdad esté interesada en reciclar porque cuando está muy sucio se llenan vectores vienen las ratas o sea y viene el olor vienen las moscas ya la gente no quiere reciclar en el edificio te van a cuestionar porque están poniendo los residuos y se queda tanto tiempo y el reciclador o sea es una serie de cosas siempre decimos a la gente separa lava compacta y entrega al reciclador ya entonces ese es el proceso adecuado por en cantidad no pongas los plásticos dentro de las botellas es preferible que pongas una funda llena de los plásticos y que ellos escojan que hacer con eso 100% perfecto entonces tenemos un tacho solo para desechos de plástico y la mayor recomendación es si vas a hacer compras trata de no usar tanto empaque o sea lleva tú mismo tus fundas reusables trata de no poner yo en mi caso a veces estoy la única loca en el supermercado pero yo no pongo los tomates en una funda de plástico para que después pese en la funda sino pongo los tomates ahí en el carrito después sé que es mi funda reusable solamente para vegetales llego a mi casa y les pongo afuera para pensar cuestionarte la cantidad que estás produciendo de consumo lo que pasa es que para mucha gente eso es incómodo y no quieren tomarse hacer el proceso de incomodarse un poquito sino que busca la vía más facilista más fácil para hacer pero esto no es un tema de fácil o incómodo sino de conciencia totalmente es que lo incómodo después va a tener que tú tengas microplásticos en tu sangre lo que ya pasa ahorita ya está pasando y lo incómodo es que después del relleno sanitario o el punto de disposición final quede cerca de tu casa porque el relleno sanitario ya no da más ya no jala más entonces la incomodidad depende de qué tipo de incomodidad estás pensando pero claro es que es la incomodidad inmediata pero no es que la gente no sabe por eso es importante tener estas charlas con personas como tú para que nos eduquen para que nos orienten para que nos hagan tener claro el problema de la basura y porque como nosotros no vemos pero una persona que hace un tour a uno de estos lugares de basura va a tener más claro el proceso yo creo que esto es importante como parte de todo ahora para concluir porque ya sé que te tienes que ir y estamos justo en el tiempo qué recomendación nos daría usamos en Ecuador el recibesi y para los oyentes que están en otros países que no sean ni Perú ni República Dominicana ni Ecuador qué les qué les puedes decir bueno para la gran mayoría de países para los que nos están escuchando en países de envías de desarrollo siempre va a haber un reciclador una recicladora fuera de la casa siempre porque las economías dan hacia esto hay crisis económica no hay empleo y los sistemas formales no dan todavía el sistema de recolución diferenciada entonces siempre o sea identificar recicladora de tu barrio donde trabajas donde vives y entregarle el material estoy segura de que es esa primera conexión de saber primero que también es tu vecino y por eso es recibesi no solamente es el vecino generador eso es lo que significa recibesi recicla vecino recicla vecino y es el vecino también el vecino reciclador porque ese vecino que no vive en tu barrio pero que trabaja en tu barrio es tu vecino y a veces y son tan invisibles pero te está brindando el servicio y está décadas aquí en en quinto en el ecuador son familias que van 20 30 40 40 40 años en esa misma calle entonces conocerle y entregarle el material en los otros países donde existen sistemas formales de recolección ahí digamos es mucho más tal vez más fácil entre comillas porque ya sabes dónde están los contenedores diferenciados qué día la semana pasa el camión diferenciado los residuos y simplemente cumplir y educarse educarse siempre qué es reciclable qué no es reciclable y cuestionarse cuestionar a la empresa qué sé yo si es que en el país en donde está y no se recicla mi invento Tetra Pak por medio de las redes sociales preguntar por qué no se recicla Tetra Pak sin que se invierte en una planta de reciclaje de Tetra Pak el Tetra Pak el Tetra Brick el triple laminado el que donde tienes las leches sobre todo porque en nuestro caso en Ecuador se recicla y se recicla muy bien el Tetra Brick pero como que cuestionar al productor o qué sé yo cuando tú ves las cosas más inconcebibles de la vida que es como el plátano que te viene ya con su cáscara perfecta pero te viene en una caja de estereofón con un plástico encima y adentro del plátano o sea no, no eso no tiene sentido no tiene sentido o sea no compres además de que le encarece al plátano pero es que no tiene sentido en lo más mínimo o sea hay cosas absurdas como la mandarina pelada puesta en un plástico claro eso es ridículo ridículo totalmente total o sea y es cuestionarse no comprar claro la gente tiene que hacer conciencia y no comprar esos productos entonces si no comprar esos productos va a dejar de estar en las perchas exacto o sea y así así es como nosotros los consumidores generamos conciencia en las empresas las empresas limiticias y las personas que que ofrecen esos servicios pues lo van a dejar de tener así es entonces hay una gran responsabilidad esto es una cosa muy circular y hay una gran responsabilidad en el consumidor totalmente y ponte en el caso que se yo tienes las doncheras escolares ¿no? que tienes estos envases pequeñitos con el sorbete o sea si tienes compra un tarro grande de yogurt y pones termos pequeños para que no tengas que utilizar el sorbete todos los días sorbetes que son desechables o comprar sorbetes retornables enviados en la lechera de tus guaguas o sea pero son cosas que ya tenemos que ir en verdad cuestionándonos desde el inicio ¿no? o sea ¿por qué el sorbete? el sorbete me causa así y tengo a mi hija de tres años y medio y que la man en mi cartera pone el sorbete reusable porque sabe que si vamos a algún lado a tomar jugo yo voy a decir que no me traigan sorbete y ella ama el sorbete entonces me pone el sorbete reusable en la cartera para que se pueda sacar pero ya es como es parte de ya se está educando porque sabe que la mamá está loca por eso entonces como le digo no sin sorbete pero pero es cambiar es cambiar y cuestionarse y es necesario el cambio no es simplemente cambiar porque ahora está de moda sino porque es súper necesario como parte de este proceso de ayudarnos y ayudar al planeta porque el planeta tampoco puede reciclar todo el plástico que está en el mar eso tomará miles de años para poder resolver como naturaleza pero el ser humano es el generador de eso y es el que tiene la responsabilidad de hacer esos cambios para el bienestar de los humanos y de la mejor relación con el planeta ¿verdad? exacto exacto Goy así que te agradezco mucho por este espacio gracias es muy importante de poder conversar de la basura ¿se pueden comunicar contigo de alguna manera? sí tenemos todos nuestros canales de redes sociales es arroba recibesi en facebook twitter instagram tiktok y a través de nuestra página web www.recibesi.es ahí está toda la información para que nos puedan escribir recibesi.es perfecto bueno yo te agradezco muchísimo espero que algún rato cuando tengas algo que necesites transmitirlo que por favor pienses en nosotros porque claro que sí porque nos interesa transmitir estas cosas perfecto perfecto entonces ahora sí a bajarse la reciap y a reciclar así es bueno nosotros vamos ahora a continuar con más música y esperemos que estés disfrutando tanto de la música como del contenido por favor comparte con otras personas esta entrevista comparte y habla del tema del reciclaje habla el tema de todo lo que tú puedes hacer para ser una persona más consciente en tu consumo eso es primordial para generar este proceso de cambio así es que muchísimas gracias vamos a continuar con la música hasta entonces chau